a la obra de Dios. Es un hombre que está comprometido con el discipulado, con la enseñanza. Es un hombre que está apasionado por enseñar y eso el Señor lo premia. El Señor lo premia porque en la Gran Comisión ¿Cuánto conoce la Gran Comisión? El Señor dijo ir y predicar a todas las naciones, ¿verdad? Enseñándole por después, enseñándole que guarde. Y Él es un hombre que está comprometido a enseñar. Le pido que le dé un fuerte aplauso a Dios. El Señor recibe siempre la gloria. Nosotros solamente somos siervos ¿Siervos qué? A ver. El hecho que ustedes hoy vayan a recibir un título no quiere decir que son mejores o más grandes en el reino de Dios. En el reino de Dios es grande el que sirve. Porque el que no sirve no sirve. no sirve. No sirve. Digo, Señor que quiera ser grande entre vosotros sírvanse sirva a su hermano. Gracias. Felicito a ustedes. Seis años. Wow. Algunos van a decir seis años desperdiciados. pero yo les aseguro que en estos seis años ustedes han sido forjados, han sido formados, han aprendido. Son mejores personas hoy. ¿Sí o no? Amén. Amén. Mi hermano que está dirigiendo un dinámico te felicito. Menciono varias veces sobre la validez de un título. La validez de un diploma. Creo que en estos 20 años que tengo trabajando con esta institución no es la validez del título sino que es lo que usted aprendió. Amén. Yo podría ser la mejor institución de Estados Unidos pero si usted no aprendió correctamente entonces sí desperdició su tiempo. Así es. Pero yo creo que que le gustó el aprendizaje. Amén. 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 Y eso es lo más importante porque el título un fuego que agarre se va a quemar. Pero el conocimiento está ahí. Aleluya. No es un cartón de lo que hace una persona grande. No es un cartón no es un título sino de que sea un siervo y una sierva aprobada por el presidente. Aleluya. Amén. Procura con diligencia le dijo el Señor a través de su palabra a su Espíritu Santo a Timoteo presentarte ante Dios como un siervo aprobado. Predica bien la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Felicidades. Ustedes son los mejores en este día. Este día es dedicado a ustedes. no para que se le vaya a subir la casanza espero que tienen ese ese término no no para que se le suba la casanza sino para que sean más humildes porque en el árbol entre más frutos tiene más se agacha. y el cristiano así debe ser entre más frutos tiene más humilde y accesible tiene que ser. Amén. Ahora se gradúan de licenciados ustedes son los hermanos que están ahí a su lado grabándose hola licenciado hola licenciado hola licenciado hola licenciado hola licenciado hermano licenciado y en dos años de magister y en cuatro años doctor 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 en cuatro años yo le voy a decir voltee a la persona que está a su lado y le voy a decir hola doctor hola doctor que no se te suba la casanza aleluya que el árbol entre más frutos tiene más se agacha y acuérdense que el aprender no ocupa espacio dice la palabra del señor oirá el sabio y aumentará el saber porque también a veces existe una crítica hay que estudiar tanto si el señor dice que la mucha letra mata pero el espíritu vivifica pero el espíritu dijo el señor cuando el venga el le va a recordar todo lo que yo le he enseñado para recordar todo lo que el señor enseñó hay que estudiar hay que prepararse cuando el momento llegue y el espíritu santo te quiera usar y si no hay esa palabra que el espíritu necesita y no la has aprendido pues no va a ser tan eficaz pero Dios nos está preparando ustedes para algo interesante algo importante vivimos tiempos muy difíciles y Dios está preparando este ejército hermanos para que lleven la palabra a Dios de los miedos a Dios de los miedos yo tengo una una presentación y no quiero ser no quiero cometer un error que a veces los predicadores cometemos los que predicamos la palabra y hablamos por una hora y todavía dice todavía no entro al mensaje hermano ya por una hora eso se aprende en la biblioteca así que por acá creo que tengo una muy bien vamos a seguir de nuevo agradezco a hermano Oscar Benítez que es una persona nosotros tenemos varios representantes gracias al Señor en Estados Unidos tenemos extensiones nuestra institución es una California University es una institución a distancia ofrecemos nuestros programas en grupos en institutos bíblicos en varias en varias ciudades de Estados Unidos yo quisiera decirle en todas de donde estamos hispanos pero donde el Señor pone gracia y abre puertas porque Él es el que abre puertas hermano yo quisiera que se le dieran todas las puertas verdad pero no es del que quiere dice la palabra no es del que corre ni del que quiere sino de Dios que tiene misericordia y donde Dios nos ha abierto puertas hemos graduado por largo tiempo por más de 20 años yo casi ya voy a tener 20 años de trabajar con California Christian University en la siguiente página van a ver nuestro edificio donde estamos operando ahora sí le voy a pedir a los ingenieros de sonido en la parte de atrás si me escuchan si me escuchan yo quiero que me hagan así me escuchan me escuchan para que me vayan pasando las pantallas vamos a dar click vamos a la siguiente página por favor porque no funcionó de acá pero lo bueno que ellos de allá si pueden un aplauso a ese tremendo equipo de trabajo vamos a la siguiente click ya ya vamos tengo una presentación y mi mensaje está ahí así que vamos a dar click a la siguiente pantalla donde está el edificio ya ya pasó es el slide número 2 vamos al slide correcto ya esta es nuestra institución que operamos desde California vamos al siguiente slide California Christian University fue fundada en el año 1990 ahí está en el slide muy bien voy a seguir exactamente aquí la letra lo que dice para que ustedes vayan bien conmigo fue fundada en el año 1990 como una institución de educación teológica y en consejería pastoral sus fundadores fueron el doctor Ray Wilson y el doctor Charles Grove estos hombres estos hombres en el año 90 Estados Unidos empezó a experimentar un crecimiento de nuestra gente hispana pastores empezaron a levantar iglesias abrir iglesias en Los Ángeles hubo un crecimiento muy grande al mismo tiempo en Nueva York estaba creciendo la comunidad hispana gente de Puerto Rico de Dominicana de Centroamérica de México de Sudamérica acá Virginia igual Washington empezó a experimentar ese crecimiento Maryland Los Ángeles y el doctor Ray Wilson y el doctor Charles los vieron la necesidad de cómo poder permitir que el pastor hispano el líder hispano que ha llegado de nuestros libros países de América Latina de México Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica alguien me dijo nadie vuela más barato en Sudamérica cómo estos pastores líderes podían tener un título y cómo ofrecerles un programa que fuera accesible y ahí nace California Christian University y ahí surge nuestra institución y a partir de ese momento en el siguiente slide California Christian University empezó a impartir programas académicos a través de extensiones como esta que tenemos acá a través de de internet a fines de los años a principios de los años del 2000 que el internet se hizo más popular se se lanzó verdad la página el portal de internet lo que es un campus virtual donde ahora contamos con estudiantes de de diversos países del mundo incluyendo Europa Italia Alemania y usted va a decir están estudiando Alemania con ustedes están estudiando italiano con ustedes si estos países también hay mucho hispano que de Sudamérica que se ha ido para Europa y tenemos estudiantes en diferentes países de Sudamérica y todo el mundo a través de internet en la siguiente página aquí pueden ver que desde el año 1990 nuestra institución teológica por la gracia por la misericordia de Dios y la guía del Espíritu Santo porque esta es una nuestra institución nació en el corazón de Dios es una idea de Dios esta institución y ha graduado a más de 20.000 pastores y líderes de diferentes ministerios cristianos hemos trabajado con bautistas Pentecostal Pentecostés Apóstoles y Profetas trabajamos con diferentes ministerios que han aceptado la enseñanza de la institución como una institución sin fines de lucro y que está abierta para todos los diferentes ministerios en Estados Unidos y alrededor del mundo así que es una tremenda labor y ha sido la gracia de Dios y Dios no podemos hacer nada hermanos ¿verdad? Él es el único que nos abre puertas y lo que es de Dios prevalece y lo que no es de Dios se esfuma se desaparece por eso cuando Dios te llame al ministerio ponte en oración ponte en ayuno pídele al Señor que te abra las puertas que sea Él el que está obrando en tu vida ¿verdad? no hagas nada porque tú quieres porque tú sientes sino que pídele al Señor y al Espíritu Santo que lo que vas a hacer lo que estás haciendo sea aprobado por Él también aquí mostramos a nuestro algunas personas que trabajan en nuestra institución allá en California ¿verdad? nuestro personal administrativo de la Hispana y quiero hoy de parte de California de Cristina University felicitar felicidades felicidad a los graduados gracias a los que están presentes por celebrar juntos este día tan especial porque las graduaciones son emocionantes y al final las fotos y la familia y los abrazos y los regalos les trajeron regalos ¿verdad? y los van a llevar a comer ustedes pagan ¿verdad? porque hay muchos hombres aquí así que ustedes van a pagar hoy pero tal vez algunos de sus esposas les van a pagar o sus hijos así tengo un pequeño mensaje el día de hoy voy a seguir pantalla por pantalla para no salirme del mensaje y entrar a la entrega de títulos tengo un tema que se llama nunca te rindas a ver repita conmigo nunca te rindas como sé que aquí hay algunos que ya no quieren hablar español son ingleses y el texto bíblico lo vamos a tomar de romanos 835 al 39 va a aparecer en pantalla así que si lo gusta buscar perfecto búsquelo pero voy a ir rápidamente nunca te rindas te quiero hablar de tres cosas sobre este tema número uno Dios está en control de cada público siempre estás siempre estás porque él siempre está en control número dos los problemas son inevitables siempre van a haber problemas y no va a haber manera que los evites si alguien encuentra la manera de evitar y que no tiene problemas me dice por favor y me dan me dan la receta y la clave pero siempre va a haber problemas número tres Dios siempre te dará la victoria sobre cada problema y prueba se dice la palabra amén y ahí están los tres puntos en inglés para aquellos que están aquí los hijos nuestros ya nacidos aquí la verdad ya cuando hablan el español como que se quieren morder la lengua o hablan español ¿verdad? ya una mezcla de español español e inglés y ahí estamos nosotros hablándoles en español y se quedan así como ya usted usa su inglesazo ¿verdad? y ya cuando usted le habla en inglés se ríen los jodidos ¿de qué se ríen? ¿qué es la manera que tú lo dices? está chistoso ahí sí bueno ¿a quiénes les ha pasado eso? levanten la mano a todos los que estamos en Estados Unidos tenemos hijos nos ha pasado eso se ríen de cómo uno no habla o pronuncia bien en inglés pero si uno se ríe de ellos se ríen bien de seguro si usted se pregunta ¿le importa a Dios lo que yo haga y lo que me suceda? ¿le importa? muchas veces hay gente que sabe hay cristianos que se detienen ¿no? Dios se importa lo que pasa a mí en la vida y me encantó esta esta gráfica de de este de este sapo donde el pájaro se lo quiere tragar ¿no? pero si usted se da cuenta el sapo lo ha tomado del cuello y de esta manera el pájaro no se lo puede tragar ¿cómo? pues ahí viene agarrado el enemigo del pescuezo y no se lo puede tragar se va a morir primero el pájaro porque está sin oxígeno pero el sapo se va a salvar muchas veces en la vida nos pasa eso sentimos que nos estamos ahogando pero no te des por pensión el señor está conmigo y esa prueba el señor generará la victoria y para Dios no hay nada imposible no quiero que por favor se vayan a andar diciendo sea como el sapo romanos 8.35.39 dice así la palabra del señor ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o de tudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como vencas de matadero antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Dios está en control de tus problemas nadie ni nada te puede separar de Dios la vida está llena de sorpresas la vida está llena de momentos que sobran la gana de salir corriendo y abandonar toda responsabilidad ¿si o no? esa la vida está llena de cuando usted dice oh quisiera tirar la toalla pero la palabra del Señor nos dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿la tribulación? no ¿la angustia? no ¿la persecución? no ¿el hambre? ¿la desnudez? ¿el peligro? ¿o la espada? nadie estoy en la pantalla donde está la cruz nadie nadie no se me descuiden ahí atrás los ingenieros nadie estoy en la cruz ahí está nadie te puede separar del amor de Dios porque Cristo en la cruz creó un puente entre el hombre y Dios esa cruz nos une esa cruz nos mantiene conectados al Padre él es el único camino al Padre Jesucristo está en control de tus problemas él está en control él dijo no te dejaré ni te desampararé ni te desampararé estaré con ustedes hasta el final y por esta razón nadie te puede separar del amor de Dios nadie te puede separar del amor de Dios voy a la siguiente pantalla pero el pecado te puede separar de Dios y de sus bendiciones y esto yo siempre lo explico de esta manera porque debemos de comprender esto bien cuando nuestros hijos hacen algo indebido y que desobedecen usted los deja de amar o los ama todavía lo amamos todavía lo ama sí y si son desobedientes y le va mal usted no solamente los ama los ama más o los ama menos más porque sabe que les obedecieron les está yendo mal y usted como padre se alegra o le duele su corazón hay dolor porque es tu hijo sí amén lo mismo es Dios dice la Biblia que Dios es nuestro padre y que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas mucho más nuestro padre dará a sus hijos aleluya amén Dios nos ama amén pero eso no es una puerta para pecar usted ama a su hijo pero usted quiere que siga siendo desobediente Dios es igual Dios nos ama y dice en su palabra nadie nos puede separar de ese amor pero la desobediencia el pecado trae consecuencias y y el pecado te separa no del amor de Dios porque él te sigue amando pero te aparta de su bendición cuando usted un hijo le desobedece usted le dice ah ahora te voy a castigar si o no ahora te voy a quitar el celular quita el celular y se muere antes era la televisión hace años era la televisión no vas a ver televisión y pataleaban lloraban no yo quiero la televisión ahora es el celular usted dice te quito el celular y creo que se deprime pero nadie te puede separar del amor de Dios solamente el pecado la desobediencia te separa de su bendición estamos de acuerdo amén ahí tiene una gráfica que usted puede ver sigo a la siguiente a siguiente punto todos que los problemas son inevitables oh yo quisiera vivir sin problemas despertar cada día y saber que en ese día no voy a tener problemas sería maravilloso ¿cuánto le gustaría poder tener un día sin problemas pero los problemas son inevitables versículo 36 de Romanos 8 dice como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero te criticarán por ser cristiano te burlarán porque vas a la iglesia siguiente página tendrás problemas por creer en Dios hay gente que piensa que los cristianos son gente tonta o fanáticos hoy en día está creciendo mucho unos movimientos que son muy liberales que dicen que los cristianos somos racistas por no aceptar el pecado habrá personas que siempre no le caerás bien por tu carácter por lo que crees por tu fe siguiente pantalla he aprendido algo en estos años de servir a Dios que nadie es perfecto amén nadie es perfecto debemos de aceptar a las personas por sus errores no aceptarles sus pecados pero sus deficiencias los errores que cometen por su carácter por sus actitudes por sus acciones hay que aceptarlos nosotros usted y yo no podemos cambiar a nadie así es por más por más que usted le dé un sermonazo el único que lo puede cambiar es la palabra de Dios gloria a Dios amén así es solo la palabra de Dios solo el Espíritu Santo puede cambiar una persona usted lo puede quitarse el cinto y darle el cinturazo eso no va a cambiar puede más más duro lo hace de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo a morir por nosotros es su amor es el amor lo que cambia a una persona gloria a Dios ¿cuántos están de acuerdo? gloria a Dios se puede pararse aquí en el púlpito darle una regañada una ceremonia volar cabeza eso no va a cambiar solo el Espíritu Santo de Dios puede cambiar una persona con su palabra debemos de aceptar a las personas aún con sus errores una de las razones de querer huir precisamente es cuando no aceptamos a las personas a nuestro alrededor me voy de esta iglesia porque no soporto ser mal ¿cuánta gente no ha hecho eso? ¡oh! el pastor por mí está diciendo eso y el pastor ni sabe nada de ti es Dios que está hablando a veces queremos huir porque no aceptamos ¿sabe esto? que nadie es como tú Dios te hizo diferente único eres especial para Dios y para y las demás personas para Dios son especiales sí amén no me voy a meter con este hermano porque a él no le gusta estudiar déjalo a su tiempo va a querer estudiar también cada persona es diferente cada persona comete sus errores a veces los problemas no están en las demás personas a veces los problemas se originan en nuestra mente sí así es porque tu mente aumenta las cosas sí amén piensa cosas y deduce cosas de los demás que quizás no son amén pero el enemigo ataca la mente dice la Biblia que él tira dardos dardos de fuego a la mente y ahí surgen los problemas cuando eso te suceda ustedes ya te reaprendan en el nombre de Jesús amén todos aquellos pensamientos iniquos las palabras el Señor dice que llevemos la mente cautiva a la mente de Cristo la mente es la mente piensa rápido hermano maquina cosas controle su mente ponga su mente en orden y su vida estará en orden a veces la vida es un desorden porque la mente no está en orden muchas cosas en nuestra mentecita y el Espíritu Santo necesita trabajar que la palabra de Dios necesita trabajar y la gente tiene en su mente tantos pensamientos está confundida tiene esto no, que esa mente tiene que estar sometida a la palabra de Dios y al Espíritu Santo y arreglando la mente y arregla su vida ¿alguien puede decir amén? amén la mente maquina muchas cosas por eso el provermista decía que una mente desocupada que está ociosa no es bueno no es bueno eso porque la mente entonces el enemigo toma control de ella alguien decía deja que los pájaros vuelen alrededor de ti pero no dejes que hagan nido de tu cabeza el enemigo va a andar rodeando y nos dice como león que se descuida va a atacar la mente entonces los problemas muchas veces se originan en la mente siguiente pantalla los problemas son inevitables entonces la mente dice no me gusta esto no me gusta esta persona no me gusta lo que dijo me voy lo dejo no lo necesito no es para mí este rollo no es para mí este problema muchas personas van por la vida huyendo de los problemas la mejor y la más fácil solución a los problemas es salir huyendo abandonar dejar el barco hasta la vista bye adiós vea esto la solución más fácil a los problemas es huir pero también he aprendido en estos años siguiente pantalla problemas son inevitables cuando una persona a veces no nos cae bien es porque quizás tú tienes los mismos defectos que esa persona entonces chocan alguien dígame ouch o aleluya no me cae bien es que quizás porque tú tienes los mismos defectos que esa persona no significa que nosotros mismos no queremos o alguien me puede levantar la mano aquí y decir si yo me amo como soy o hay cosas de ti que no te gustan que quisieras cambiar que luchas pero no puedes y cómo cambio esto cómo cambio este carácter cómo cambio esta actitud cómo cambio este pensamiento cómo le hago y está una lucha en la mente y de pronto ves a una persona que no te cae bien y es porque tiene los mismos defectos que esa persona recuerda tú eres perfecto y la gente a tu alrededor no es perfecta pero aprende a amarlos como Dios los ama Dios los amó tanto por sus imperfecciones por su pecado desagradecidos que éramos no hay justo no hay ni un uno no hay quien busque a Dios a una dice todos nos hicimos inútiles pero aún así Dios nos ve ves que somos sus hijos su creación y nos da su único hijo que muera por nosotros a veces nosotros nos creemos tan perfectos que vemos vemos imperfecciones de la gente y ya los los queremos marginar apartar hasta sacarlos de la iglesia pero recuerda tú eres perfecto la gente a tu alrededor no es perfecta amarlos como Dios los ama eso es amén gloria a Dios problemas son inevitables siempre habrá problemas en la siguiente página problemas siempre habrá problemas muchos problemas por resolver y la mayoría de estos problemas comienza con la gente a nuestro alrededor dígame si alguien tiene problemas con este edificio oye esa lámpara yo estoy enojado con esa lámpara con ese poste ahí se me cruza siempre que ando danzando usted no se enoja con las cosas porque las cosas no piensan no actúan no reaccionan no le contestan los problemas es con la gente a nuestro alrededor en el trabajo en la escuela amén amén pero recuerde cuando vengan esos problemas nadie te puede separar del amor del amor de Dios amén acéptelo así como mi hermano Pastrana habló yo hablo yo hablo eso es bueno es el amor de Cristo el amor de Cristo decía el apóstol me compunge me constito nos agarra y cuando estamos llenos de él amamos hasta nuestros enemigos dígame si no te aman todos los enemigos porque nadie te puede separar del amor de Dios huir es fácil simplemente porque no me gusta esta gente voy a huir voy a cambiar de iglesia porque ya no los quiero no apenas amarnos como Cristo nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo hasta la muerte dice no hay mayor amor que el que pone su vida por otro dice la vida usted se puede imaginar a Jesús cuando iba a ser crucificado en la cruz la noche que estaba en ese maní de rodillas orando llorando como gotas de sangre y en ese momento Jesucristo hubiera podido haberse retractado haber cambiado su visión su meta el plan que el padre le había trazado y hubiera dicho padre no me gusta esta gente desde que me enviaste a la tierra y nací de la Virgen María no había un lugar donde yo naciera desde que llegó no le dieron la bienvenida a veces nosotros queremos venir a la iglesia y queremos que nos reciban con alfombra roja es que ya me gradué el licenciado no, no, no a servir y el señor nace y no había lugar para él imagínese que allí el semaní le hubiera dicho padre no me gusta esta gente por la que yo voy a morir estos humanos toda la vida me han tratado mal me quisieron apedrear me van a matar me van a crucificar él pudo haber en ese momento dicho no, yo no muero por ello que se vayan al infierno todos ¿sí o no? sí que se vayan al infierno yo no muero por ello entonces lo más fácil para Jesús hubiera sido salir huyendo de este problema de Ricardo que ni él ni tenía nada que ver él pudo haber huido haber abandonado la misión del padre pero no allí en el semaní sus palabras fueron estas esto es para cuando usted tenga ganas de salir huyendo padre viendo al cielo llorando como gotas de sangre padre le digo que no se haga mi voluntad si no la podía que tremendo él no estaba ahí quejándose hubiera sido fácil huir romanos 837 con esto ya voy casi cerrando mi mensaje punto número 3 Dios siempre te dará la victoria sobre tus problemas versículo 37 de romanos 8 dice así antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó nuestra victoria tu victoria está a los pies de la cruz de Cristo de rodillas a sus pies cuando te sientas débil dobla tus rodillas y clama a Dios porque él te ha hecho más que vencedor más que vencedores en mi palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó de verdad y así debe de amar usted a la iglesia a su iglesia porque nosotros somos su iglesia y debemos de amar su iglesia estoy en la última pantalla dice Dios siempre te dará la victoria sobre tus problemas ahí hay una imagen al final y después tenemos otra imagen vamos a la última imagen la conclusión quiero que se ponga de pie por favor y lea conmigo este mensaje lea conmigo esta palabra por favor lea conmigo dice así por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro aleluya nada gracias para Dios los felicito ahora son graduando se están graduando no les hablé muy fuerte no si quieren amén voy a enseñar una clase amén se ven muy se ven lindos todos sonrían a veces sonrían la persona que está a su lado y sonrían sonrían que Cristo te ama sonrían sonrían hermana Mayra Cristo te ama honrado en el año me corresponde visitar unas 3, 4 5 grabaciones viviendo Sudamérica Bolivia Ecuador Panamá y Colombia por todas partes tienen compañeros tienen excelentes profesores gente que ama a Dios comprometida con Dios lo más importante recuerden que nadie nos puede separar de nosotros con la mano derecha hagamos una oración Padre bendito